En el día de hoy en los registros civiles de la provincia de Buenos Aires hemos recibido instrucciones donde se reducen los trámites a tomar, es decir, se abarca solamente inscripciones de nacimiento, defunciones y matrimonios, se entregan DNI y respecto a los trámites de DNI se realizarán los que están por turnos. Bueno, no obstante eso, es decir, trata de reducir los trámites que sean netamente prioritarios para la gente. No obstante se ha puesto una cartelería frente a todos los registros donde se manifiesta que si una persona que vino hace poco del exterior y ha estado en contacto con estos países que tienen la situación de pandemia, se les plantea que se retiren porque no se les va a tomar el trámite y bueno, es así que hay personas que al ver el cartel se retiran sin ningún tipo de inconveniente y bueno, esa es la situación que está sucediendo acá en la costa y esperamos que sepan disculpar y tomar conciencia sobre esta situación que nos está ocurriendo a todos los costeros. Pero más que nada abocarnos netamente a la prevención que creo que pasado este tiempo prudencial tendremos mejores noticias y buenas. Esa era la inquietud que quería transmitir a partir de las oficinas que estamos teniendo acá en la costa.